también a la revisión del concierto ahora yo soy la voz de muchos jóvenes soy la voz de muchos jóvenes que creen que por ser como son no pueden lograr sus sueños porque yo pasé por eso mucho tiempo y quiero decirles que Dios nos ama a todos y Dios me ama y como muestra estoy acá en la academia cumpliendo mi sueño el mundo no es para etiquetas el mundo es para seres humanos que aman y respeto y gracias a mi familia a la gente que me apoya quizá no fue la forma pero quiero decirles que nada cambió yo soy el mismo y de esto se encariñaron esto conocieron y todo sigue igual y que voy con todo así es hay un decreto que ha escrito Beto y que me encantaría que todos párate que todos usted no que todos lo recibieran porque creo que nos atañe a todos nosotros escuchamos por favor Beto claro solamente quisiera comentarte algo antes de eso las cosas no siguen iguales están mejores porque la verdad nos hace libres y porque eres maravilloso tú y tú y tú y tú y tú y tú y yo y tú y todos y escribí esto pensando en cada uno de nosotros de nosotros a mí no sé a ustedes no me define ninguna etiqueta ni mi color de piel rosa ni tampoco me define mi estatura maestro tampoco el color de mis ojos tampoco me define mi condición socioeconómica tampoco me define el color de mi cabello mi cara mi edad mi sexo no me define tampoco mi religión mi nivel de estudios y tampoco te define quién te gusta nunca nunca chicos porque en esta carrera siempre los van a etiquetar de muchas cosas en la vida siempre nos etiquetan de muchas cosas de muchas cosas a lo largo de muchos años hemos sido etiquetados por muchas así es la vida así es la gente pero lo que el chiste es que nunca debemos permitir que nada de esto que acabo de mencionar antes nos defina como personas no todo esto son sólo características tuyas o mías o de quien sea que son parte de un todo así como eres eres maravilloso eres maravilloso eres maravillosa eres maravillosa eres muy maravillosa eres maravilloso maestro eres maravillosa eres maravillosa eres maravilloso eres maravilloso eres maravilloso eres maravillosa eres maravilloso eres maravilloso eres maravilloso y cada persona que nos está viendo es maravillosa así como es con todo lo que tenemos que trabajar pero somos maravillosos lo que te define como persona lo que verdaderamente te define como persona porque no son esas etiquetas, es tu capacidad de ser empático con los demás. Es el valor con el que enfrentas tus miedos y los problemas que tenemos, tus acciones, tu corazón y cómo tratas a los demás. Y cómo reaccionas ante las cosas que pasan. Eso es lo que nos define como personas. Jamás se permitan ser una etiqueta. Nunca no le den el poder a la gente de encasillarlos en una etiqueta. Somos mucho más que eso. Jamás permitas que nadie te haga sentir menos por ser quien eres y por ser como eres. Te cubriré. Todo está bien. 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 Nunca se queden en una etiqueta. Todos somos valiosos como somos. Todos. Gracias por permitir dar estas palabras. Gracias. Gracias. Gracias.